¿Qué tal Battlefrontianos y queridos fans? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y hoy volvemos con Battlefront 2 de Electronic Arts porque os voy a dar el que es el mejor mod, claramente, o sea, diría para mí, pero claramente, de este Battlefront 2 de Electronic Arts. La intención de este vídeo es que flipéis un poco con las imágenes que os voy a mostrar y que además, bueno, pues sepáis de la existencia de este material. Abajo en la descripción te dejaré link para que te bajes directamente esta modificación en Nexus Mods, esa es la página de donde te bajarías normalmente las modificaciones para el Battlefront 2. Y también os dejo guía para que aprendáis a instalaros modificaciones en este Battlefront 2 de PC porque, bueno, ya sabéis, deberíais de conocer que no se pueden instalar modificaciones en otras plataformas. Esto es en PC, en la versión de Origin, la de Steam o la de Epic Games, pero tiene que ser en PC. Antes de empezar con más comentario y con más imágenes, debo de comentaros que soy consciente de que algunos estáis teniendo problemas para instalaros modificaciones desde cierto update bastante reciente que ha habido ahí pequeñito dentro del Battlefront 2. En torno a esto me tenéis que dar un poco más de tiempo para investigar y daros quizás alguna solución o una guía actualizada. Yo os doy un poco la básica, la que en teoría debería de funcionar, si por lo que sea no funciona, esto ya es por movidas un poco más modernas. Si tenéis mucha prisa, como siempre, abajo en la descripción tenéis link al Discord del canal con la mayor comunidad de Battlefront en español. Así que podéis preguntar a más gentecilla, tenéis chat donde puede ser que alguien os resuelva esta cuestión o cualquier otra duda que tengáis. Bien, pues entonces vengo a mostraros la que es clarísimamente la mejor modificación actualmente, podrá ser superada, del Battlefront 2 de Electronic Arts. Digo que podrá ser superada porque hay otra en proceso de desarrollo que se parece bastante y mete todavía más cosas como el Magna Guardia. Pero os comento lo siguiente, esta modificación que se llama Instant Action Prequel Trilogy es una actualización del juego que vale para single player, de hecho te cancela el poder meterte a multijugador precisamente para que no lo hagas sin querer y a lo mejor pues con ello te acaben baneando por estar utilizando modificaciones que no son solo estéticas. Aquí un recordatorio, que sepáis que vosotros podéis instalaros modificaciones con el Frosty Mod Manager y mientras solo sean visuales, mientras solo sean skins, podéis meteros a multijugador con ellas. Pero si tenéis alguna modificación que cambia las habilidades de un personaje o lo que sea, pues es mejor que no os metáis a multijugador porque sí os puede encascar. Y lo que hace pues esta modificación, esto es lo que estábamos comentando, es que te cancela el meterte en otros lugares, pues mismamente multijugador, te permite jugar acción instantánea que es para lo que está. Como el Frosty Mod Manager te permite varios setups y entonces tú ya eliges de qué forma arrancas el juego, pues este puede ser uno de tus setups, yo lo tengo configurado de esta forma y lo que hace es meterte una burrada de contenido en las guerras clon. Bueno, héroes, refuerzos, pues no es sencillamente eso. Lo que pasa es que anteriormente, cuando otras modificaciones solían meterte contenido, este solía ser de skins, de apariencias, no se jugaba luego distinto. Pero aquí sí que vamos a ver nuevo contenido, como por ejemplo el comando del Senado de la Guardia, del Senado que estáis viendo ahora mismo. A Sokatano, a Sajventress, Mace Windu, está muy divertido porque lanza el sable. Entonces, lo que hacen, de hecho, dentro de esta modificación, desde este mod, es meter nuevos poderes, nuevas habilidades y quizás reciclar un poco, pues al final, las opciones que tenía el juego para sacar contenido nuevo. Incluso con esto, sabiendo que tenemos a Sajventress y a Sokatano, pues personajes con dos sables láser utilizan ciertas animaciones que de alguna forma, pues cuadran y dan el pego dentro de este apartado. Entre otros personajes y unidades tenéis, por ejemplo, a Jango Fett, con dos blasters desde el aire, un total de cuatro habilidades. Está muy guapo, muy divertido de manejar y, Dios mío, como revienta. Lo único que tengo en contra de Jango Fett es que, como siempre, a pesar de que mucha gente lo pida y de que estuviera incluso en el Battlefront de 2005, es un personaje que muere precisamente al principio de las guerras clon, el primer día de las guerras clon. Entonces, no veo la razón para tenerle ahí, pero está guapo que para jugar uno mismo y montarte tus películas o por lo menos disfrutar con ese personaje, tengas al final la opción. En fin, tenemos incluso el lanzallamas también de los clones, el que salía en la serie de Clone Wars de 3D. Y al final, muchísimo, muchísimo contenido para que de verdad merezca la pena jugar single player acción instantánea en este juego. Y esto es genial para toda la gente que, a lo mejor, no tenga buen internet o que se vaya a quedar sin internet o que esté viajando y no vaya a tener durante un tiempo internet. Qué sé yo, pues para precisamente daros una razón para jugar el Battlefront 2 sin necesidad de conectaros. No es que al Battlefront 2 le falte realmente contenido, tiene mucho contenido, pero la forma en la que están dispuestos los mapas y los modos de juego es como para que sea interesante cuando juegas con otra gente. Cuando te metes a jugar solo, pues no es lo mismo jugarte sobre todo en un arcade que está muy pelado, o aunque sea acción instantánea que no tiene ni siquiera esa fase aérea y tampoco hay una grandísima dificultad, a no ser que subas la inteligencia de los bots y te empiecen a reventar con los disparos a la mínima que sacas la cabeza. Entonces, cuando te metes a experimentar con estos diferentes personajes y estas diferentes unidades, la verdad es que la experiencia es mucho más rewarding, ¿no? En fin, está muy guapo jugar con Ahsoka y con todos estos nuevos refuerzos. Incluso tenéis al francotirador droideca, un segundo tipo de droideca muy, muy interesante. Lo que sí os puedo comentar antes de cerrar un poco el vídeo, porque ya habéis visto unas cuantas cosillas y con esto me imagino que ya os habré convencido de sobra, para que os lo bajéis y lo probéis si tenéis la posibilidad, es que puede haber algún fallo con las texturas o los modelos que no se carguen y tengáis que seleccionarlos desde la pestaña de apariencias de cada personaje o cada refuerzo, ¿vale? Comento esto porque me pasó en una edición anterior de la modificación y me ha pasado en la última, de hecho con, en concreto, el comando del Senado, ¿vale? Digamos que aparecía como invisible, solo se veía su rifle, pues tienes que meterte en aspectos y ahí te encuentras pues la skin, la aceptas, digamos, y luego ya te sale con todo su cuerpo y la armadura que de normal tiene que llevar. Ahora mismo estáis viendo pues estas imágenes de Maze Windu, que tiene una habilidad pues muy parecida, clavada, creo que lleva una de las habilidades de Obi-Wan, luego tiene la posibilidad de atraer a los enemigos y también lanza el sable láser. Muy espectacular, muy divertido este Maze Windu, además uno de mis personajes, voy a decir, favoritos de las guerras clon. No es uno de mis favoritos de Star Wars a nivel global, pero es un personaje que me cae muy bien, pues Samuel L. Jackson, como no. Estas tomas que estáis viendo son precisamente de la versión anterior del mod, no de la última última que te viene con Asag Ventress y precisamente utilicé a Maze Windu con capucha porque era la única de tres skins que en principio parecía ir bien o era una de dos skins que iba bien. Bueno, el caso es que había fallo con alguna de ellas con el tema de las texturas, ¿no? Pero si os voy a comentar una cosa muy a favor de esta modificación y es que cuando empezaron a aparecer estos primeros modelos, la gente, los modders, se metieron a cambiar los modelos del Battlefront 2. No se hacía con semejante nivel de detalle. Me explico, yo me bajé en su momento el primer Maze Windu que hubo y no parpadeaba. ¿Por qué? Porque básicamente toda su cara era más bien una especie de careta. Y en este caso, este Maze Windu, no sé si utiliza el mismo modelo de base, pero pestañea, o sea, tiene unos buenos gráficos y además, en concreto, se puede decir que está apropiadamente animado, tal y como saldría si fuese oficial. Entonces, un auténtico trabajazo. Esperaríamos esto para algún update sorpresa del Battlefront 2. Esperaríamos esto para un Battlefront 3. Ya se verá, pero a Maze Windu le quiero ver. Ya hablaremos del Battlefront 3 y puede que de más modificaciones, sobre todo si sale una que sea mejor que esta. Hay una en producción, ¿vale? Que de hecho incluye alguna era más que no solo a las guerras clon. Lo que no sé si a lo mejor esta todavía sería, incluso de cara a futuro, la mejor modificación de guerras clon porque puede haber alguna limitación por tema de slots. Ya lo que me gustaría muchísimo también es que nos metiesen nuevos mapas, pero eso de momento parece hardcoded al menos hasta que rompan la barrera, rompan ese umbral y podamos subir a un nuevo nivel. Lo veo raro, lo veo muy difícil, pero quién sabe, demosles tiempo. Metedle un buen pedazo de like, pasadlo por ahí, suscríbete si no lo estabas. Ya sabéis que me tenéis en redes sociales, arroba mayorcete en Twitter, arroba mayorcete en Instagram, y tenéis Discord abajo en la descripción junto con más links útiles. Un abrazo, que la fuerza os acompañe, nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!